Bueno, muchísimas gracias mi querido comandante presidente Hugo Chávez, desde aquí, desde su tierra trujillana, le deseamos también una feliz navidad con la salud plena, con esta tierra, tanto de José Gregorio Hernández, como la tierra del gran Antonio Nicolás Briseño. Bueno, acá en la ciudad de Valera, que es donde precisamente tenemos también un gran venezolano, nació aquí en estas tierras, el maestro José Antonio Abreu, en esta ciudad de las Siete Colinas de Valera. Estamos muy satisfechos hoy de entregarle este regalo de Navidad en su nombre a estas 1.698 familias el día de hoy, diseminadas en los 20 municipios del Estado Trujillo, y hoy acá en la comuna Antonio Nicolás Briseño, 180 familias, en 160 apartamentos y 20 viviendas. Ahora bien, es importante decir, comandante presidente, que hoy estamos llegando a 4.186 viviendas en todo el Estado Trujillo, lo cual nos da una cifra bien importante, que no se había construido en los últimos 30 años en el Estado Trujillo por ningún sector privado. Entonces, vamos, comandante, de una vez para mostrarle, aquí está la bella familia Toledo, su madre, Erika Toledo, sus niños, y el compatriota José, por favor, acompáñenme por acá, adelante. Vamos para que vea, comandante, la vivienda, cómo es, 72 metros cuadrados, tiene aquí su sala, el recibo como tal, un espacio acá para poder colocar, hay uno, el Víctor, el hijo de Erika, es futbolista, le gusta el fútbol y es goleador, entonces él va a poner los trofeos aquí en este lugar que estamos viendo acá. Por acá tenemos las habitaciones bien confortables, por esta parte, por favor, Erika. Acércate, esta es la habitación secundaria, los niños, sobre todo la niña, acérquense, estas habitaciones bien confortables. Hay que decir, comandante, presidente Hugo Chávez, que estas viviendas tienen 4 metros de altas, producto de que en la ciudad de Valera el calor es de unos 31 grados centígrados ahora en promedio. Y tiene, además de esta habitación, por favor, Erika y familia, tiene otra habitación, como podrán ver acá, otra habitación donde van a ir las niñas, dicen ellas, en una litera, ya ellas escogieron y todo, el lugar donde van a dormir con sus hijas. Aquí está el baño que es colectivo, incluso hasta para los visitantes. Y acá tenemos por este lado la habitación principal, comandante. Esta habitación, como sabe, tiene baño también, tiene baño el compañero de la cámara que me acerque por acá. Esta habitación tiene baño, aquí va a estar Erika, felizmente. Yo dentro de un instante le voy a dar el pase a Erika para que le dé algunos detalles de su vida como tal. Pero quería referirle, comandante, que acá hemos tratado de incluir, como usted bien nos ha indicado, aquí tenemos la sala comedor y cocina, todo lo que tiene que ver. Y algo muy importante, comandante, que está garantizado acá el servicio de agua potable. Como podrá observar, estamos abriendo el agua porque acá en este sector siempre falló el agua. Quiero referirme rápidamente en este momento a lo siguiente. Y hay que ahorrar el agua, como siempre usted nos indica, y ahorrar energía. Hemos dicho que con este beneficio de un pozo perforado por nosotros mismos, vamos a caminar por acá, por la empresa del sistema hidráulico Trujillo, recuperada por el Estado venezolano, recuperada por nosotros, hemos logrado potabilizar 800.000 litros de agua en dos tanques, sean dos tanques ubicados acá mismo, que no solamente van a beneficiar 180 familias que van a vivir acá, sino 3.000 familias, oiga bien el número, comandante, 3.000 familias que viven en las adyacencias que no contaban hasta hoy con el servicio de agua potable de forma permanente. Sí, perdónenme, estoy desubicado en la cámara. Ahora, yo preferiría para los detalles del testimonio más evidente, y luego yo poderle dar detalles del por qué la hemos denominado una comuna en construcción, y que por qué lleva ese grande nombre de ese gran Trujillano que usted esbozó en sus palabras introductorias. Comandante, yo le doy el pase a la compatriota Erika Toledo, quien en nombre de su familia quiere expresarle unas palabras y darle algunos detalles. Buenas tardes, Presidente, un saludo bolivariano y revolucionario, Presidente, agradecida primeramente a Dios, señor Presidente, y a usted, y al camarada y compatriota Hugo Cabeza, señor Presidente. Quiero contarle mi historia, señor Presidente. Soy una hija de las misiones, señor Presidente, me gradué en el 2005 en la misión Riva. Gracias, señor Presidente, por todas esas lindas misiones. Y hoy estoy feliz, contenta con esta vivienda, ya que vivía en una situación crítica, Presidente, en un rancho de cuatro latas. Tengo tres hijos, señor Presidente. Estoy muy feliz porque tengo una vivienda digna. Dios me iluminó cuando me puso al señor Hugo, el gobernador del Estado, un hombre de pueblo, señor gobernador, un hombre que está comprometido. Cuando me lo puso por el camino y le dije, señor gobernador, mire en la situación que vivo, y me dijo, hija, tranquila, que el socialismo quedó para quedarse, señor Presidente. Gracias a usted, señor Presidente. Y gracias por su salud y bendiciones, señor Presidente. Y que Dios me lo bendiga y me lo cuide, señor Presidente.